es muy fácil adorar a Dios en un culto es muy fácil adorar a Dios cuando todas las cosas te salieron bien es muy fácil adorar a Dios cuando está lleno el refrigerador la cuenta bancaria está llena no hay deuda pero eso no te hace extraordinario adorar a Dios cuando todo está bien no te hace extraordinario te hace ordinario te hace algo con alguien común lo que te hace fuera de lo común es que tú levantes la mano y adores bebiéndote las lágrimas que tú adores a Dios por encima de las circunstancias la segunda prueba de Job fue que su cuerpo fue enfermo con una sarna maligna y aún así dice la Biblia y no pecó Job en todo aquello y el proceso que vivió Job la tercera prueba fue lo que la mujer le dijo maldice a tu Dios y muérete todavía tú retienes tu integridad y sabe cuál fue la cuarta la cuarta prueba de Job que sus tres mejores amigos vinieron a visitarlo cuando escucharon eso y dijeron lo que tú estás viviendo tuvo que ser provocado por ti mismo algo hiciste que Dios te enjuicio y comenzaron comenzaron a prejuiciar y comenzaron a señalar a y comenzaron a señalar a Job y a decirle que lo que él estaba viviendo era una respuesta de Dios enjuiciándolo por su pecado pierde sus hijos pierde sus bienes tiene una sarna que le come el cuerpo entero la esposa le dice muérete y maldice a Dios y ahora llegan sus mejores amigos lo que se supone es que tenían que venir con una palabra de Dios tiene un plan de no te preocupe si Dios es contigo quien contra ti lo que se supone que tenían que traer una palabra de aliento le traigo una palabra de prejuicio y le dicen a Job tú estás así por causa de tu pecado no tuvieron ni siquiera compasión ni misericordia para tratar con alguien que estaba sufriendo por lo que había perdido y que su corazón estaba quebrado y quebrantado sino que ante eso comenzaron a señalarlo y a decirlo tú eres el culpable tú hiciste algo y ahí donde Job se descontroló cuando vio que sus amigos en vez de apoyarlo lo que hicieron fue acusarlo y decirle que él no estaba bien delante de Dios frente a todo esto Job hizo silencio por un tiempo pasaron meses o días o semanas hasta que llegó el tiempo de Dios restaurar a Job y en esa desesperación antes de Job ser restaurado él comenzó también ya a cuestionarse y comenzó a preguntarle a Dios y comenzó a decir por qué nací por qué vivo hubiese sido mejor que yo me hubiese muerto que el vientre de mi madre hubiese sido mi sepulcro y comenzó ya Job a desesperarse frente a los prejuicios de sus tres mejores amigos y en esa desesperación aparece Dios porque Job dice yo sé que mi Redentor vive y aún del porbo de la tierra él me puede levantar aunque lo perdí todo aunque mi esposa ni siquiera me apoya aunque me siento solo yo sé que Dios vive y él dice mi Redentor y ahí profetiza sobre sí mismo y sobre Dios y aún sobre Jesucristo que había de venir en medio de la crisis donde lo pierde todo él trae la palabra redención y dice mi Redentor vive es decir si mi Redentor está vivo yo sé que él puede restaurar y redimir todas las cosas que por alguna razón he perdido y yo quiero poner esta palabra en tu corazón antes de continuar yo no sé si como Job ha perdido cosas valiosas pero quiero recordarte que tu Redentor vive el que restaura todas las cosas vive habrá alguien que alaba la gloria de Dios oígame bien habrá guerra y rumores de guerra como dice la Biblia habrán guerra de aquí para allá el hombre va a destruir casi el planeta pero la Biblia dice en Apocalipsis y vi cielo nuevo y vi tierra nueva porque la primera habían pasado les servimos al Redentor yo no sé lo que tú perdiste pero aquí en esta mañana y a través de las redes sociales y a través de esos canales quiero admitir este mensaje mi Redentor vive el redime lo caído el restaura todo y no sólo el Redentor sino el sanador el que hace milagros y Job dice mi Redentor vive y en un momento de cuestionamiento de Job hacia Dios Dios se le aparece en un torbellino y le dice habla sabio vamos a hablar tú y yo entremos en diputa donde estaba tú cuando yo ordenaba las aguas donde estaba tú cuando yo jugaba con el Leviatán te obedecen a ti los vientos y los relámpagos te llaman y te dicen eme aquí para que me has llamado donde estaba tú cuando yo creé los cielos y la tierra donde estaba tú cuando yo no te necesitaba para nada donde estaba tú cuando sólo yo era sólo yo habrá que encarar a Dios y cuando Job vio tanta maravilla y cuando Job vio tanta revelación porque en un torbellino le habló Dios de un torbellino y le digo yo soy el que soy yo soy el que creó las cosas yo soy el que doy la nieve yo creé los cielos y ahí donde Job dice su espíritu adornó los cielos porque se los reveló el mismo Dios y cuando Job vio eso que vio tantas maravillas dice puse mi mano en mi boca y le dije Dios de oída te había oído más ahora mis ojos te ven sigo paro yo creo que hay gente hoy que va a trascender en su conocimiento hacia Dios oye lo que dice la Biblia de oída te había oído ahora mis ojos te ven sólo las pruebas te dan acceso a revelación y conocimiento de Dios que antes tú no podía acceder por eso todo el que esté en prueba hoy y todo el que se encuentra en alguna dificultad prepárese porque va a acceder a niveles espirituales cual nunca en su vida ha accedido oh gloria a Dios para siempre hay alguien que alaba a Dios y vive por los siglos dice Job de oída te había oído más ahora mis ojos te ven